probablemente han escuchado sobre esto cata de café pero qué es cómo se hace en dónde quédate aquí para que resuelvas todos esos interrogantes iniciemos entonces una cata de café consiste en un análisis sensorial en el que se examinan las propiedades a través de los sentidos y que nos permiten percibir y apreciar las propiedades características del café tenemos cuatro cafés diferentes frente a ustedes y vamos a sentir el olor que emana el café recién molido esto se llama fragancia entonces vamos a encargar la nariz muestra por muestra y vamos a identificar sus diferentes olores tenemos cuatro variedades de café diferentes lo ideal es que ustedes puedan apreciar sus perfiles de taza voy a ir por agua caliente y voy a poner entonces vamos a esperar cuatro minutos después de que yo ponga en todo el agua entonces es agua filtrada a 90 grados aproximadamente después de los cuatro minutos se utiliza una cuchara para delicadamente retirar el café que permanece en la superficie se lava en agua caliente cada ocasión que se cata el café para no transferir sabores entre cada taza luego acerca la nariz a cada una de las tazas al romper la costra para considerar qué aromas son positivas o negativas comparando con el punto anterior ya llevamos dos ínteres el primero fue fragancia en seco el segundo es aroma en húmedo y el tercero es el sabor una vez rota la costra se retira de la superficie cualquier partícula flotante luego se sumerge una cuchara para tomar líquido y se sorbe fuertemente entre los dientes para poder esparcir los aromas que entran al sistema olfativo y que todo líquido recorra el paladar y listo cuál te gustó más mi café favorito es este mi café favorito es este en fin si usted quiere conocer más sobre el café y su proceso desde variedades cultivos tostado molido catar el café hasta disfrutar de una deliciosa taza de café orgánico recién preparado y no cualquier café sino uno de los mejores cafés el café mesa de los santos pues puede hacerlo en la hacienda el roble en la mesa de los santos santander la experiencia en hacienda el roble me encantó es una experiencia maravillosa mágica soñadora me encantó el bosque me encantó catar el café es una experiencia deliciosa tienen que vivirla porque es soñada la experiencia en la hacienda el roble me pareció única es algo que hay que vivirlo para poder describirlo el aprendizaje sobre el café el proceso de producción y los sabores del café es más especial de colombia me gustó mucho chicos muchas gracias por nos acompañado y eso es una experiencia súper chévere que todos los clientes deberían tener para que puedan evaluar la calidad de nuestros café